Música De manera muy especial, hacer una distinción y un reconocimiento A los miembros del ejército, de la infantería marina Y los miembros civiles del gobierno de los Estados Unidos Que nos han venido acompañando en esta gran iniciativa Para fortalecer el bilingüismo en nuestras filas Eso quiere decir que día a día es más necesaria la comunicación La comunicación bidireccional y multidimensional Y esa comunicación se logra a través de la capacitación y a través del conocimiento Hoy es un gran día para decir que una nueva etapa de nuestras vidas comienza Ha sido un proceso de capacitación intenso Que ha permitido fortalecer las bases de un conocimiento necesario y verdaderamente útil No solo en el cambio institucional, sino en el personal Digo que es un inicio porque hemos recibido una motivación suficiente En donde tendremos la oportunidad de cambiar vidas en cada una de nuestras fuerzas Al ser multiplicadores en la enseñanza del idioma inglés Ahora estamos en la capacidad de difundir lo aprendido En nuestras escuelas de formación y capacitación Nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública ahora cuentan con nosotros Para ayudar a tener las competencias comunicativas en el idioma inglés En este nuevo escenario de despliegue y cooperación internacional Esto de verdad marca una diferencia o la idea o pretende Es un proyecto que nos marca una diferencia En cómo veníamos manejando los procesos de bilingüismo en el ministerio Y cómo los estamos proyectando al 2030 Entonces pues señores generales, queda en sus manos y en las escuelas Un personal superante, formado, bien formado Que por supuesto esperaremos poder seguir contando con este personal Para el cumplimiento no solamente de los propósitos de las escuelas Sino como les digo, los propósitos de cara al bilingüismo en el ministerio de defensa 2030 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!